Hola mamá, buenas tardes. Te quise compartir un vídeo hoy de la comida que estoy preparando. Ahorita estoy preparando, o ya preparé, casi termino, nomás tengo que preparar el aderezo. Es una ensalada de lechugas, tres diferentes lechugas, jitomate, pepino perso, que es un pepino pequeño, chiquito, delgadito que viene de Persia, orígenes de ese lado del mundo. Y ahorita le voy a poner un aderezo de vinagre y aceite de olivo, sal, pimienta y también le voy a agregar unos garbanzos. Aquí puedes ver los garbanzos bien bonitos, bien cocidos, suavecitos. Los voy a agregar a la ensalada, que bonito se ve ahorita. También le voy a agregar unos olivos kalamata, que es un olivo estilo griego. Es un poco salado, pero no muy salado y suavecitos y estos combinan muy rico con esta ensalada. Los olivos vienen enteros, pero sin la semilla y nomás los voy a cortar y picar un poco y luego agregar a la ensalada. También le voy a poner un queso griego, zeta. Es muy semejante al queso que consumimos ahí en Rayón. Este es un poquito más salado, pero nomás le pongo un poquito y también combina muy bien con los olivos y el jitomate y el pepino. Bueno, aquí puedes ver el quesito. Le voy a poner unos trocecitos así sobre la ensalada y luego ya con el aderezo. Esto va a estar, es una chulada mamá. Ay, qué rico. Y luego, al final, un poco de pimienta. Bien molido aquí en el molcajete. Ay, qué rico huele la pimienta. Qué rico huele la pimienta. Creo que es algo de un olor bien agradable. Eso y el ajo también. Qué bonito se ve esta ensalada mamá. Qué rico se ve. Me gustaría repartir, compartir esto contigo. Pues aquí está la ensalada ya preparada. Qué bonito. Mira los colores. El jitomate, los garbanzos, los olivos, el repollo, pepinos, queso griego. Ay, qué bonito, mamá. Bueno, mamá, me despido. Voy a comer. Espero que tú has tenido un buen día, un bonito día. Espero que fuiste a la reunión y que estás pasando, te la estás pasando bien ahí con Nelly y David. Bueno, te mando un abrazo y te quiero mucho, mamá. ¿Ok? Adiós.